tratamiento con pectona como podemos ver el glúteo del lado izquierdo ya está trabajado miren la diferencia en comparación al glúteo del lado derecho el cambio es inmediato son citas acumulativas el tratamiento es reversible se tiene que realizar una vez al año o año y medio bueno ya hemos terminado los dos glúteos hemos acabado la pectona como pueden ver los glúteos son mucho más grandes ya están simétricos solamente se le pide al paciente con las pectonas de que consuma bastante agua que realice actividad física relacionada a los glúteos y que consuma los suplementos deportivos que nosotros le vamos a recomendar o recetar esta es la fase de gimnasia pasiva lo que hace esto es que el paciente va a estar dependiendo de cada cita entre 30 minutos a 45 minutos realizando deporte estando echado, costado, relajado es lo que va a estimular el glúteo para que tenga esa forma que tanto desea el paciente que la luz de laija ha llegado... porque el daño se va a la belleza va a quedar con los glúteos los glúteos del dragons los glúteos el pap conocimiento el desc ver